TV Imagen no le tiene confianza a Laura Bozzo y sigue promocionando a Rocío Sánchez Azuara. Por increíble que pareciera, la cadena Imagen TV no le ha dado plena confianza a Laura Bozzo y para su humillación sigue transmitiendo los programas de Rocío Sánchez Azuara, hecho que hizo enfurecer a la peruana, pues cabe recordar que su colega es su peor rival en la televisión mexicana desde hace años. Y es que el lunes pasado se estrenó el programa Que Pase Laura, el cual se transmite a las 5 y media de la tarde y cuyo objetivo era suplir el espacio que dejó Rocío Sánchez Azuara, ya que dicha presentadora eligió firmar con TV Azteca para hacer la misma emisión que realizaba para la cadena Imagen TV. Si bien se pensaba que la televisora ya no quería saber nada de Sánchez Azuara, lo cierto es que dentro de su parrilla incluyó las repeticiones del programa Rocío a tu lado, las cuales se transmitirán desde esta semana a las 4 de la tarde y lo que causó la indignación de Laura Bozzo. De acuerdo a los horarios de Imagen TV, el programa de Rocío Sánchez Azuara se pasará antes que el de Laura Bozzo, situación que trae vuelta loca a la peruana, pues no puede soportar que su archirrival sea su telonera y que de paso la televisora le sigue confiando más a su enemiga en cuanto a rating se refiere. Apostándole a más de 3 horas y media de talk show, la cadena Imagen TV pretende liquidar dos pájaros de un tiro, pues mientras la presentadora Laura Bozzo tiene su nuevo programa, también quiere hacerle la competencia a Rocío Sánchez Azuara con ella misma, pues como es sabido, la ojiverde conductora también tendrá su show en TV Azteca. Lo curioso del asunto es que Imagen TV prefirió darle batalla a TV Azteca con las repeticiones de Rocío a tu lado antes que con Laura Bozzo, lo que indica que por el momento la televisora no le tiene plena confianza a la peruana y por ello optó retransmitir la emisión de Rocío Sánchez Azuara. Y no es para menos, pues en su programa de estreno, Laura Bozzo dio mucho de qué hablar, pues se quejó de que la producción era muy barata y fiel a su costumbre comenzó de prepotente y agresiva con sus invitados, además de que hubo muchas quejas en cuanto al contenido de la nueva emisión. Para colmo de males, la repetición del programa de Rocío Sánchez Azuara tuvo el mismo rating que el estreno de Laura Bozzo, lo que indica que la peruana sigue sin caerle bien al público mexicano, a pesar de que ella había jurado que cambiaría luego de que estuvo prófuga de la justicia por varios meses. Será porque en Imagen Televisión todavía no le tienen confianza a Laura Bozzo y piensan que en un arranque les puede renunciar en cualquier momento, pero ante lo conflictiva que es la peruana, la televisora prefirió blindarse y le siguió apostando a Rocío Sánchez Azuara, aunque tenga que repetir sus episodios. Siendo una de las personas más repudiadas de la farándula en México, pocos explican por qué Imagen Televisión terminó dándole otra oportunidad a Laura Bozzo, siendo que hubiera sido mejor renegociar con Rocío Sánchez Azuara para evitar así que se fuera a las filas de TV Azteca.